Música Hemos recogido una inquietud y también molestia por parte de unos vecinos del sector Santamito Humano Alto Mayo porque gran cantidad de una manada de ganados aparecen en medio de la vía y esto ha generado muchos accidentes de tránsito, no saben a quien pertenece, les dejan a su suerte y esto es lo que ha originado también muchos accidentes de tránsito, no es la primera vez que se desarrollan estas denuncias en el sector Alto Mayo vemos que están saliendo desde el sector los bancarios, están sin ningún tipo de dueño y esto es lo que genera muchas veces accidentes de tránsito, incluso hay terneros que están que están, digamos, deambulando por las calles sin ningún tipo de control esto es lo que se ha generado el día de ayer en el sector Alto Mayo donde un grupo de vecinos han denunciado por la presencia de estos animales y muchas veces restringe el tránsito en la carretera que conduce al distrito de Llantalón URSS